A unos cuantos días de la llegada del Papa Francisco, en el municipio de Ecatepec se afinan detalles de limpieza, vigilancia y reforzamiento de estructuras de las gradas instaladas para recibir al pontífice el próximo 14 de febrero donde ofrecerá una misa multitudinaria. Son 8.8 kilómetros de recorrido en donde ya se observan bardas pintadas y lonas instaladas en diferentes puntos con varias leyendas. Bienvenido al Estado de México, bienvenido a Ecatepec, llenas nuestro corazón de paz, esperanza y unidad. Tu regalo de humildad siembra amor a la humanidad. En esta tierra de mucho amor te recibimos de corazón. Es gracias a ti que el mundo vuelve a sonreír, entre otras. En el lugar trabajó José Oliverio Ortega, artista encargado de diseñar el mural en el piso de una paloma, que fue pintada en una extensión aproximada de 4.200 metros cuadrados y donde aterrizará el helicóptero de su santidad a la llegada a Ecatepec, para posteriormente trasladarse a bordo del papamóvil, que pasará por la carretera Lechería Texcoco, Avenida Central y luego Insurgentes en la unidad habitacional Las Américas, donde se localiza el predio El Caracol. Una paloma será lo primero que vea el papa cuando llegue al municipio más poblado del Estado de México. Asimismo, al interior del terreno se trabaja no solo en el altar donde se oficiará la misa, sino también en los detalles de los cuadrantes, que se crearon al interior donde los invitados se colocarán para escuchar la misa. Ecatepec espera la llegada de alrededor de 300.000 personas con boleto en el lugar de la misa, así como 2 millones más en la zona de vallas a lo largo de 8.8 kilómetros de recorrido. Con información de Marta Cruz y de Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.